La siembra del comandante Chávez desde hace ya cinco años nos puso en la más dura prueba para los revolucionarios y revolucionarias. Hoy podemos decir que su proyecto es parte de nuestras raíces, que como sabia nos ha alimentado para esta batalla. Su legado será defendido por millones, sus fuerzas, sus ideas y sus mandatos de construir el socialismo que tiene como unidad territorial a la comuna. Serán las banderas que llevaremos siempre. Sembraste en tierra fértil en este pueblo que vencerá esta difícil situación y junto a ti cantará una vez más el himno nacional para celebrar su victoria. ¡Chávez vive! ¡Comuna nada! ¡Aparoa! ¡Ahí está mi Aparoa! ¡Aparoa!